Bueno chicos, vamos a ponernos al lío, así que vamos a empezar ya con la cancioncita de Marra. Con la parte práctica y a divertirnos. Sí, yo voy a hacer un poco de alumno, ¿vale? También os voy a contar por donde yo he pasado y él obviamente va a hacer del profe. Aquí estamos. La gente se suele asustar porque ve un piano y ve 88 teclas y dice, madre mía, cuántas teclas, es imposible. Mira, con todo el mundo, aquí se vea, con el árbol de piano. Pero es mucho más fácil de lo que parece, porque estas 88 teclas se pueden manejar si las dividimos. Es decir, las dividimos en grupitos, que son octavas. De aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí, de do a do. Y ahora More os va a explicar un truco que he aprendido. Qué muy listo, tío. Vamos a ver, yo lo que he aprendido es lo siguiente. Tenéis, que fijaros, si os fijáis en las negras, el truco es el siguiente. Tenéis dos negras y después tenéis tres negras. Entonces yo básicamente lo que hago es que me fijo siempre en dos negras y tres negras. Y veis que se repite en todo el teclado. Dos negras, tres negras, dos negras, tres negras, dos negras, tres negras. Y esa es la clave para que luego vosotros vayáis rápidamente a cualquier parte del teclado a toda velocidad. Y os situéis. Estas dos negras y tres negras os dan la referencia para saber en qué parte y qué nota vais a tocar. Claro, y entonces la octava que va, va desde la izquierda de las dos negras, desde aquí, hasta la siguiente izquierda de las dos negras. Truco para recordar cuál es la nota. Cada dos teclas negras, la nota anterior se llama Do. Mirad, estas dos teclas negras, la nota anterior se llama Do. ¿Buscamos Dos en toda la escala? Venga. Entonces, por ejemplo, un Do, yo rápidamente, al principio me volvía loco. Ahora lo que hago es muy sencillo. Entonces, directamente, mis ojos van solo a las dos teclas negras. Veo dos teclas negras y digo, este es un Do. Veo dos teclas negras y digo, este es otro Do. Miro a la derecha, sin ninguna referencia y hago, ¡puc! Miro dos teclas negras y es un Do. Este es otro Do. ¿Vale? Y otro Do. Y lo vamos a llamar, para que sea más fácil, lo vamos a llamar C. C. ¿Vale? Sí, porque aquí es que somos bilingües. Es decir, explicamos las notas en español y en inglés, porque lo vais a ver en los dos sitios. Vais a buscar cosas en internet, lo vais a ver en otro idioma y vais a decir, ¿qué me están contando? No encuentro el Do. Cuando veáis C, que os lo explicaremos adelante, tranquilamente, sin prisa, entenderéis estas dos nomenclaturas. Para lo que nos interesa, que sepáis que de las dos negras nos vamos a quedar con esta tecla, que en este caso es la C o el Do. Perfecto. ¿Vale? A partir de ahí, hacemos toda la escala. Eso que hemos oído tantas veces de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y ahora dices, ¿cómo recuerdas todas? Moria os explica otro truco. Venga. Pues, a ver qué quieres que te explique. Venga, ahora por ejemplo, lo bueno es situarnos con varias referencias. Tenemos una referencia, que es la primera que hemos dicho, el Do. Y la otra es las tres teclas negras. Entonces, las tres teclas negras, sabemos que la izquierda de las tres teclas negras es Fa, ¿vale? Que en la notación americana es una F. Eso es fácil de recordar. Fa, F. Para la canción que vamos a explicar es muy sencillo. Nos vamos a fijar dos notas negras, la C, y tres notas negras nos fijamos en F, G y A. Que es Fa, Sol, La. Fa, Sol, La. Pero para lo que os vamos a explicar, quedaros con la C, dos notas negras, y dentro de las tres, F, G y A. Y con eso vamos a ser capaces hoy de tocar la canción que viene a continuación. Sí. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy bueno que podéis hacer en casa, cuando ya veáis este webinar, pues tú dices, localiza las Fs, te vas a las tres teclas y sería la de la izquierda. Claro. Podéis jugar, por ejemplo, con vuestros familiares, amigos, niños, parejas, con quien sea, decirle, dime una nota, Re, y entonces tienes que encontrarla, Fa, pues buscas esas tres teclas negras, y vas buscándolo a lo largo del piano. Habrá gente que dice, va, esto ya me lo sé de memoria, ¿vale? Pues hazlo con los ojos cerrados, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Estoy acá listos. Entonces, vamos a empezar a explicar lo que son los acordes, ¿vale? Los acordes, ¿qué son? Son, como su propia melodicla, son teclas que están de acuerdo. Acorde, de acuerdo. ¿Qué te parece si antes de empezar a explicar los acordes, vemos cómo la gente se puede sentar? Porque a veces que hay gente que se pone, se sienta, que parece que está conduciendo así. Me está echando, me está echando, o sea, no me ha echado la bronca porque es amigo, pero en realidad me está diciendo, te has sentado mal, more. Y siempre lo hago. A ver, ¿cómo me tengo que sentar? Es como un conductor novato que se pone así pegado en el coche y entonces no tiene posibilidad de movimiento. Es mejor echarse un poquito para atrás, para no fastidiarte la espalda. Poner el culete en el borde de la silla. ¿Vale? Esto parece un tonterías, pero luego se nota, ¿vale? Evitaréis dolores y un montón de problemas. Perfecto. Y entonces así tenéis más movimiento, más habilidad en las manos, y no estáis pegados que no podáis mover, que por ejemplo, esto es un error. La mano tiene que salir recta, ¿vale? Entonces, bueno, ya estás situado y ya por ejemplo das ahí las notas. ¿Qué es importante? Parece una tontería, pero se nota un montón, ¿eh? Que lo sepáis que yo al principio me pegaba mucho y hasta que me dio cimarro y me dio un codijón y me dijo, no, tienes que estar... Uno, fue flojito. Parece que no, pero se nota mucho, ¿vale? Vale, entonces, ya una vez que estamos situados, empezamos también a conocer las notas y tenemos que hacer una cosa que no hemos hecho nunca. Todos sabemos mover los dedos, ¿a que sí? ¿Vale? Tendríamos que nombrarlos. Vale, perfecto. Eso viene bien. Vamos a ver. No, vamos a nombrar los dedos bien. Porque estaba pensando yo a Estefa por leña, pero no. El más gordito se lo comió. No. Este es el uno, ¿vale? Entonces el pulgar lo vamos a llamar uno. Los dos pulgares. Este es el dos, el tres, el cuatro y el cinco, ¿vale? Y hoy concretamente, para la lección de hoy, bueno, vamos a utilizar todos, pero nos vamos a fijar especialmente en tres de ellos, que son el uno, el tres y el cinco, ¿vale? Claro. Porque vamos a enseñar los acordes. Efectivamente. Primero, para empezar a sentiros bien con el piano, yo os recomiendo que utilicéis los cinco dedos y hagáis así, algo tan sentido como esto. Sin prisa. Disfrutando el sonido del piano. La gente cuando empieza a estudiar piano se estresa. Y esto no está para frustrarnos ni nada. Esto está para disfrutar el sonido. Y así, estamos haciendo una cosa. Pasamos la información del cerebro a los dedos. Y de los dedos al piano. Porque la gente sabe mover los dedos cuando va a escribir, hace algo, pero en el piano hace así. Quiere tocar foge, hace... Y se le va. Esto es una cosa que ya he ido practicando More. Por ejemplo, es una práctica simplemente sencillo. Disfrutando cada nota. Vale, una cosa que me pasa a mí, por ejemplo, que es un error, es que levanto mucho los dedos. Claro. Entonces, hay que poner como si tuvierais una pelota en la mano, agarrando como una pelota de golf, ¿vale? Entonces, mantener el dedo encima de la tecla, que también os va a ayudar mucho. ¿Por qué? De manera que estáis tocando las teclas, pero estáis de manera más relajada. Mirad, un error típico que suele pasar, que cuando estás dando aquí a esta, este dedo se te va aquí arriba. Lo veréis en la cámara. ¿Qué pasa? Si lo subís tanto, tenéis mucho más margen de error para acertar. Entonces, lo bonito es que podáis... Lo bonito porque además lo sentís mejor. Por eso digo esta expresión. Porque estás acariciando el piano. No estás atacando. No estás haciendo así. Estás acariciando el piano y así tienes los dedos más cerca. Es como cuando tocábamos la flauta. Si teníamos los dedos muy separados, lo más fácil es que nos equivocáramos. Si los teníamos cerquita, sonaba mejor. Más o menos. Entonces, digamos que estás todo el rato en contacto con la tecla. No hace falta ni mirar porque sabes qué dedo y vas haciendo este ejercicio. Quiero tocar el índice, quiero tocar el mayor, quiero tocar el, en este caso, el 2, el 3, el 4. Y luego los tienes encima de la tecla, no hace falta directamente ni mirar. ¿Vale? Vale. Entonces, así salió solo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Conocer las teclas. Conocer el piano. Empezar a acostumbrarnos los dedos y tener una relación con el piano. Que es muy bonito. Gracias, piano. Ahora, vamos a hacer una cosa. Es como si hubiéramos aprendido letras. Pero es que esas letras forman palgas. Y esas notas forman, se juntan, se ponen de acuerdo y forman acordes. Muy bien. O sea, acordes son teclas que están de acuerdo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para hacer el acorde de C, ¿os acordáis que hemos dicho que de las dos teclas negras la C está a la izquierda? Recuerdo, C es Do. ¿Vale? Que es Do. Lo vamos a decir indistintamente, pero para que nos hagamos una idea. Lo que tenemos que hacer es pulsar el 1, el 3 y el 5. Que sería algo así. ¿Vale? Es decir, la nota Do, el Mi y el Sol, estamos viendo que suenan bien. Están de acuerdo. Están formando un acorde, que es el de Do mayor. Ya hasta ahí, tranquilamente. Ya iremos aprendiendo más. Sin prisa. Y entonces, simplemente pulsáis. Lo normal, que es lo que me pasa a mí, es que en vez de tener la mano relajada, tengáis la mano muy tensa y hagáis estos dos dedos. Estos dos dedos se os pongan así porque tenéis miedo a pulsar otras teclas que no son. Entonces, no pasa nada porque hagáis eso al principio. Yo lo hacía. Pero a medida que vayáis practicando, os vais a ir relajando. Y llega un momento en el que fijaros el movimiento de la mano, que esto es muy interesante. Cuando la muñeca cae, prácticamente se da el acorde solo. ¿Vale? Otra cosa muy importante, no tengáis miedo. El piano no muerde y pasa una cosa. Que queréis dar Do, Mi y Sol a la vez. Y el cerebro manda la orden, pero la mano hace lo que le da la gana. Entonces, por ejemplo, os pasa que hacéis. Os ponéis nerviosos. No pasa nada. Es normal, es la primera vez. Estáis aprendiendo un idioma, un lenguaje nuevo, y aunque queráis decir una palabra, no la pronunciáis bien. Más o menos, como quiero hacer esto y la estoy pronunciando mal. No pasa nada. Poquito a poco. ¿Vale? Sí. De hecho, hay un ejercicio muy bueno que podéis hacer, que es, por ejemplo, por supuesto, este es el acorde de Do, como hemos dicho. Fijaros lo que hace la mano. ¿Vale? Entonces, si queréis marcar el acorde de Do, simplemente imaginar que tenéis aquí como una especie de grúa, ¿no? Entonces, hacéis este gesto, para que la propia muñeca vaya cayendo y vaya marcando el acorde. ¿Vale? Hay gente que ya este acorde se lo sabe. Entonces, lo bonito de esto es que cada uno tiene unas cualidades. A unos se les dará mejor al principio, a otros les cuesta un poquito más. No os preocupéis. Los que están aprendiendo y todavía les cuesta, que no tengáis miedo, sobre todo, es poquito a poco. Y los que ya os salga el Do de sobra, porque, profe, ya me sale. Pues podéis jugar a pasar a lo largo de todo el piano, las manos, con los dedos 1, 3 y 5. Por ejemplo, este Do, este Do, este Do, este Do. ¿Que os sale con la derecha? Con la izquierda. ¿Que os sale con la izquierda? Con los dos. Por eso, esto no tiene fondo. Lo digo para, simplemente, que la gente pueda hacer su ritmo. Entonces, ya sabemos el acorde de C o de Do. Vamos al acorde de Fa. ¿Cómo se hace? Exactamente igual. La única diferencia es que ahora pones el pulgar en la F o en Fa. Y entonces, haces así. Recordamos esas tres teclas negras. Vamos al Fa. Claro. Cogemos de las tres teclas negras la de la izquierda, que es la F o la Fa, y haces Fa. Y ya está. Ya está. Ya sabemos otro acorde. Fijaos qué fácil es. Pues igual de fácil es que podemos ir al siguiente. A los dos siguientes. Claro. El siguiente sería G o Sol. Entonces, un error que yo cometía al principio es que yo ponía la posición de la mano así. Y entonces, levantaba, pensaba demasiado, se me movían los dedos y me abrían y tenía que pensar 1, 3 y 5. Levantas mucho y así tienes más margen de error. No hace falta levantar tanto. Entonces, simplemente, no levantar tanto y además levantas la mano como si estuviera congelada. Que esto es una cosa que me servía mucho. Congelada que no tensa. Vale. Entonces, tú haces así, marcas el acorde y ya no fijaros, levanto la mano como si estuviera congelada. No muevo los dedos y simplemente desplazo. Que quiero marcar el acorde, en este caso, del A menor, que sería la A, pues simplemente igual. Levanto, lo muevo. Recordamos, la palabra congelada es como cuando pensamos en una imagen, de ahí no la movemos, pero tiene que estar relajado. Porque ahí sí que antes lo hacía congelado de verdad, que estaba muy tenso la muñeca que no la movía. Y entonces es que es como si caminas con las piernas así sin moverlas. No, o sea, si yo iba así, no había. A medida que vayáis cogiendo el truco, iréis relajando la mano. Simplemente recordad, recordad esta imagen. Es 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y 1, 3 y 5. Esto lo podéis hacer a lo largo de toda la octava. De toda la octava, de todo el piano. Vale, para que os hagáis una idea, ¿cuánto tiempo tenéis que dedicarle un tiempecito luego vosotros tranquilamente a pasar, por ejemplo, el ejercicio sería, voy a pasar del acorde de C al acorde de F, o lo que es lo mismo, de DO a FA. Empezamos a unir palabras, ¿vale? Es decir, a mí me sale esta palabra. Vale, y ahora quiero ir a la F, por ejemplo, FA. Este momento es en el que la gente se pone muy tensa, no tengáis miedo, es, lo pensáis bien, yo recomiendo que primero penséis dónde tenéis que ir antes de ir y que se equivoquen, ¿no? Entonces, este está el DO, tengo que ir aquí. Aquí se ve, en lo largo del piano, esta nota. ¿Qué es la F? La F, pues. Ya la tengo pensada. Ahora quiero ir, sabemos cuatro acordes, ya, con la tontería. Sabemos DO, FA, SOL y LA. Vale, entonces aquí es muy importante lo que dice Simarro. Yo al principio quería ir a toda velocidad, al ritmo de la canción, eso es un error. Lo que tenéis que hacer es pensar, estoy en DO, voy a SOL. Sin prisa, piensa. Con toda la tranquilidad del mundo, levanto la mano, la muevo y digo, ¿dónde está SOL? Vale, yo sé que de las tres teclas negras, esta es FA, luego esta es SOL, me voy a posicionar y la pongo. Vale, mirad lo que le acaba de pasar, él queriendo explicar que levanta la mano, se ha pasado levantándola. Vale, entonces, más que levantarla, la lleváis de una forma muy natural, cerquita del piano. ¿Vale? Para que no tengáis ese... ¿Vale? Lo he hecho a posta, que lo sepáis. Él lo sabe hacer perfectamente, pero, venga, he hecho mala, justo para que lo veáis. Pero es un error que se comete mucho al principio, ¿no? Claro, es lo que hacemos. Que levantas mucho la mano y entonces como que, ¡poc! Pero hay momentos en los que un pianista puede hacer algo, por algún motivo determinado. Pero no es este. En este caso es vamos a lo fácil, si la música es mucho más sencilla de lo que parece. Entonces, básicamente la idea es que os levantáis de un acorde y vais a otro, pero no tengáis prisa. De verdad, es lo más importante. Que estoy en SOL, por ejemplo, aquí, y voy a LA, que es un desplazamiento a la derecha, pues simplemente con toda la tranquilidad del mundo me desplazo y marco el acorde. Ya está. Que quiero ir a FA, me desplazo y marco el acorde. Y siempre fijaros porque, digamos que la raíz del acorde está en el pulgar. Entonces es muy sencillo. Cuando hayáis marcado, por ejemplo, en este caso SOL, como yo sé que tengo que ir a FA, simplemente lo que tengo que pensar es que el pulgar va a FA y el resto de dedos lo acompañan. Bueno, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos aprendido las letras, hemos aprendido unas palabras, estamos subiendo palabras y esto ya, con esto ya podemos empezar a disfrutar, bueno, ya estamos disfrutando desde el primer momento. Pero es que ahora lo bueno es que podemos empezar a combinarlas como queramos. Y eso es lo que crea una canción. Efectivamente. Así de sencillo. Y entonces os vamos a enseñar una canción. Cuatro acordes, que la acabamos de componer tú y yo, la canción. Sí, pero no digas cuáles, a ver si os suena. ¿Vale? Entonces vamos a explicarla. ¿Cuáles son los acordes y marco? Son estos cuatro acordes. DO, FA, SOL y LA. Voy a probar, ¿puedo probar? Luego explicaremos si mayor o menor. Vamos a lo que se llama, al nombre, el DO, FA, SOL y LA. ¿En qué orden? Primero DO. Lo bonito de esto es que cambiando el orden de los acordes se crea una canción. ¿Vale? Venga, va a probar, more. Venga, voy a probar. Entonces, primero que marco, ¿cuál es el orden? El DO, por ejemplo. ¿DO? ¿Vale? Ahora pasamos, sin prisa, al SOL. SOL. ¿Vale? Luego. Ahora pasamos, por ejemplo, al LA. LA. ¿A la derecha? Sí. ¿Y ahora? ¿Vale? Y ahora, FA. A FA. Oye, Simarro, esto me suena un huevo, tío. Claro, es que estos cuatro acordes combinados hacen miles de canciones. Con el DO, con el FA, con el SOL y con el LA podemos hacer un montón. Ahora vamos a hacer una. Primero, queremos explicar una cosa. Sí. Esto de DO, FA, SOL, LA es el nombre del acorde. Pero luego hay un apellido, es decir, mayor o menor. En este caso... En este caso, DO, FA y SOL son mayores y LA es LA menor. Pero, bueno, para aprender la canción os va a dar un poco igual, pero es muy importante que sepáis que en este caso LA es LA menor. ¿Vale? Entonces, es que estoy... Espera, espera, me voy a tocar otra vez. Prueba. DO, SOL, SIM, PREISA, PEQUEÑOS ALTAMONTES, TANQUILO, LA menor. Ya sé qué canción es. Prueba. Es que lo sé, tío. Es que viene... Es buenísimo este. Bien, bien, bien. Es el Let It Be. Es el Let It Be. Que me está de componer juntos tú y yo, vamos. Bueno, amigos, con permiso de Paul McCartney y Holanda, toda esta gente, acabamos de tocar el Let It Be. Y vosotros también, no tengáis prisa, ¿vale? Ya con esto os podéis acompañar y podéis hacer toda la canción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente explicar cómo están combinados y con eso sale toda la canción. A un nivel inicial, sin prisa. Si empezamos a dar muchos más detalles sobre la canción, lo que os puede pasar es que os crea una frustración o os podéis hacer daño incluso en las manos. Hay que tocar relajados. Solo de esta forma. De momento. Y de hecho, vamos a hacer una cosa. Os vamos a poner la letra de Let It Be, ¿vale? Lo que veis ahora es la letra de Let It Be con el acorde en la sílaba. Entonces, ya sabemos hacer la primera parte. ¿Cómo seguiría la canción? Esta es la primera parte. Nunca me aprendo las letras. Ahora, Do. Sol. ¿Qué pasa? La gente se asusta cuando dice, ¿cómo voy a aprender una canción de tres minutos y medio en un momento? Es que es mucho más sencillo porque la mayoría de las canciones pop se dividen en letra, letra dos, puente como mucho, estribillo y luego vuelve a ser igual. Entonces, en esta canción son dos veces la letra, una vez el estribillo y luego sigue. Se repite. Solo con eso ya os sale la canción. Hay una cosa que también, no sé si os habéis fijado porque a algunos seguramente le pasaba lo que me pasaba a mí al principio. Y es que habéis visto que yo voy de izquierda a derecha y ahora Simarro acaba de tocar de derecha a izquierda. Eso va en vuestro gusto también. Claro, la pregunta es, ¿a dónde me desplazo? ¿Me desplazo más aquí o me desplazo aquí? Yo me suelo desplazar porque soy muy vago y porque me gusta más y hay unas técnicas especiales que conviene desplazarte a la que más cerca está. Es decir, de do. Y si estamos en este sol, no vamos a ir a este la de aquí. ¿Lo veis aquí encima del teclado? No vamos a ir a este la. Pues lo que vamos a este. Y de este la no vamos a ir a este fa. Vamos a ir a este que está más cerca. Vale, entonces, por hacerlo todos más o menos igual, lo que vamos a hacer es que empezamos en este do y luego nos desplazamos a las tres teclas negras de nuestra izquierda, ¿vale? Perfecto. Para volver a repetir, la primera parte sería c, sol, g, a, f, ¿vale? Y luego, o sea, vamos a hacerlo. Y esto os vamos a pasar ahora unas notitas para que lo veáis todo más simplificado. Para que veáis la canción con los acordes. Por partes, una vez que lo desglosamos es mucho más fácil de lo que parece, de verdad. Vale, entonces hagamos la primera parte. La primera parte es... Ahora do. Vale. Y ahora... Sol. Vale. Esto lo veis en el slide arriba. Sí, pero espérate que voy a hacer yo la segunda parte. La segunda parte sería... Sería sol... Sí. O sea, do, do, perdona. Luego me voy a... Eso suele pasar. Sí. Que queréis decir un acorde y os sale otro. Pero nos pasa con las palabras. Debemos decir una cosa y nos equivocamos. Igual que con la pronunciación, recordamos. Vais a dar un do y esto sale bien. Ahora en el cambio al sol, si no lo tenéis muy bien pensado, lo más fácil que os pase es que vais a dar a la nota del lado. Y esto, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Estamos aprendiendo a pronunciar. Ahora, ¿no? Entonces ya sabemos la palabra. Pensamos muy bien que vamos a ir al sol. Ahí. Y ya está. Ahora pensamos muy bien que vamos a ir al la y sin prisa. De verdad, si os equivocáis, recordamos, el piano no muerde. Y luego hay una cosa que comentamos también, Morello. Es que hay veces que hay errores que crean magia. Es decir, con notas que os equivocáis, podréis componer muchas canciones. Así que, no os asustéis. Que no pasa nada. Que si pulsáis una tecla que está mal, que no pasa nada. Que nadie os está mirando. Claro que sí. Que estamos con una regla. Claro. Entonces, primera parte. Do. Do. Sol. Sol. La menor. La menor. Fa. Fa. Y ahora la segunda parte. La segunda parte de la letra. Do. Sol. Ahora fa. Ahora do. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice... ¿Cómo van a lo de hecho? ¡Claro! ¡Ya está! ¡Un aplauso! Aquí está la técnica bajada. No os preocupéis. Tranquilos, pequeños saltamontes. ¿No? Esto... No es para hoy, pero que sepáis que es tan fácil como esto. Podéis hacerlo. ¿Vale? Lo que pasa es que no nos da tiempo. Porque estamos haciendo una clase genérica para todo el mundo. Entonces, a veces también puedes hacer... ... ¿Vale? Que es tan sencillo como una vez que haces el acorde de Fa... Haces así, con él. Haces así. Ese es un primer paso. Por ejemplo, Morel lo está practicando. Por eso él es un alumno que es el enlace a vosotros. Pero... Es alumno y profe a la vez. Vamos a centrarnos hoy solamente en los acordes, que os parece. Entonces, tenemos la primera parte. Primera parte de la letra. Segunda parte de la letra. Y ahora... El estribillo. El estribillo. Con eso ya está toda la canción. Es que no es más. Es muy sencilla. Es una obra maestra. Y lo bonito también es que encima es sencilla. ¿Cómo es el estribillo? El estribillo. ¿Lo cantamos o damos el acorde? Primero damos el acorde para no asustar. Bueno, todos nos lo sabéis. Nos cae muy bien. Venga, lo intentamos. Lo cantamos. Venga. La menor. Let it be. La menor. Sol. Let it be. Fa. Do. A ver, a ver. Déjame hacerlo bien. Let it be. La menor. Sol. Fa. O sea, que es muy fácil porque me estoy desplazando todo el rato a la izquierda. Y luego vuelvo a do. Y luego termino en do. ¿Vale? Si os habéis fijado, se repite todo en grupos de cuatro. Es decir, este es un la. Segundo acorde. Sol. Tercero acorde. Fa. Cuarto acorde. Do. Esa es la primera parte del estribillo. ¿Vale? Vale. Y después. Let it be. La. Let it be. Sol. Let it be. Fa. Let it be. Do. ¿Y ahora? Y ahora hacemos el final del estribillo. Que es muy fácil porque ya lo habéis hecho antes sin saberlo. Gracias. Do. La. 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 Sol. La. La. Fa. Do. Muy bien. Además lo podéis cantar con. Muy bien. Lo podéis hacer con vuestra familia, con vuestra mujer, con vuestro marido, con vuestro Es decir, lo bonito de esto es que podáis disfrutar vosotros. Otros cantando. Con gente. Eso practiquéis con. Vamos a hacerlo entre los dos. Tú haces esto y yo hago el. Vale. Vamos a hacerlo. Una cosa. Ya con eso está toda la canción. Lo hemos simplificado en plan letra con dos partes y estribillo con dos partes. Y ya está. No tiene más. Si lo veis ahora. Ya sabéis tocarlo. O por lo menos ya podéis tocarlo. Claro. Si os lo ponemos y si os fijáis es muy sencillo. En realidad os tenéis que aprender muy poquitos acordes. Lo practicáis y vamos, estamos seguros que en media hora estéis tratándolo. Es que es un poco como la informática que se hace en ceros y unos. Claro. Pues en este caso, en grupos de cuatro ya os sale la canción. Vamos a tocar el estribillo. Hemos tanqueado. Vamos a tocar el estribillo. Venga, vamos a tocar el estribillo que me hace mi ilusión. Venga, va. El estribillo. Entonces si es el estribillo empezamos en la menor. Let it be. Let it be. Fa. Let it be. Do. Repetimos un do ahora. Do. Sol. La. Fa. Es que me gusta a mí el tan 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 este. ¿Vale? Pero si os veis que es más complicado, no hace falta que lo hagáis. Lo normal es que al principio no os salga. ¿Vale? Lo normal es que penséis que sois todos muy torpes. Más torpe que yo no lo hay, os lo puedo asegurar. ¿Vale? Y al final a mí me ha salido. No, no es torpe. No. Pero si lo he podido hacer, vosotros también. Y si yo lo he podido hacer, vosotros también. No somos más listos que nadie. De verdad. La música es mucho más sencilla de lo que parece. A veces nos ponen muchas cosas, lo complica la gente. Yo no sé por qué. El trabajo que hemos hecho nosotros es simplificarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? También. Ya estamos tocándolo con estas manitas y estos avalorios. Tenemos otra. ¿Vale? Podemos hacer el bajo. Eso ya, otro paso más. Podemos hacerlo de la forma más sencilla. Fijaos. No muevo la mano. Es así. Do. Sol. La. Fa. Y ya está. No he tenido que mover la mano. La gente a veces se complica y hace así. Y pone el dedo mal y lo pone así. Y entonces te estás complicando la vida. Claro. Se está viendo arriba. Entonces si yo pongo este y luego pongo este, ya no tengo margen para bajar. No os preocupéis desde el Fa, ponéis los dedos así. A cada dedo le corresponde una nota. Do. Aquí el La. Aquí el Sol. Y aquí el Fa. La mano derecha con el acorde. Y la mano izquierda con el bajo. La. 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 ¿Vale? Ya está la canción. A ver, aquí este es el siguiente paso que ya dices, no puede ser, no puedo utilizar las dos manos a la vez. Entonces, es más sencillo de lo que parece. Yo, mi recomendación es la siguiente. Vosotros ponéis la mano aquí y os hacéis, igual que hemos hecho la canción, con la mano derecha solo, ahora la hacéis con la mano izquierda. ¿Vale? Entonces, no hace falta ni siquiera que miréis a la mano izquierda, porque todos sabéis dónde tenéis el dedo anular, el meñique. Entonces, bueno, al principio obviamente vais a mirar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Imaginad que hacemos la secuencia do, sol, la menor, fa. Entonces, yo haría do, sol, la menor, fa. Lo he hecho rápido. Es decir, disfrutad cada sonido. Vamos a hacerlo juntos despacio. ¿Vale? Va. Sol, la, fa. ¿Vale? Ese es a vuestro ritmo, tranquilamente. Sin prisa. Claro, lo bonito del piano es que es un instrumento muy bonito, ¿no? Es decir... La siguiente fase, ¿cuál sería? Pues ya que lo he hecho mirando, voy a intentar hacerlo sin mirar. ¿Por qué sin mirar? Porque en mi caso particular yo estoy más pendiente de la mano derecha, de mirar la derecha y acompañarme con la izquierda, que es lo que vamos a hacer ahora o vamos a intentar hacer ahora. Ahora, entonces, si tú no miras a la izquierda, porque yo al principio decía, no puede ser, como un pianista hace así por un lado y con la otra mano. Entonces, para esta vamos a centrarnos. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Es, empezáis en do, con la mano derecha, y entonces, no hace falta ya que miréis a la izquierda, sabéis que está el pulgar en do, ¿vale? Con lo cual, marcáis. Vale, ahora me voy a sol, pero yo sé que sol es el que está al lado del meñique, ¿cuál es el meñique? El anular. El anular, vale. Y entonces, simplemente, yo ahora mismo... Por el número cuatro, más sencillo como estamos hablando. El cuatro. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que os hagáis una idea, yo ahora, ¿qué hago? Desde este do, estoy mirando con la mano derecha porque voy a sol. No hace falta, en mi cabeza, estoy pensando que tengo que dar el anular en la izquierda. Ahora, parece más complicado, una vez que practiquéis, os va a salir seguro. Entonces, ahora, yo voy a marcar este y directamente el anular. Vamos a cantar la llanta. Ahora, cuando voy a la menor, yo ya sé que es el dedo que está aquí, en la izquierda, que está a la derecha del anular. Con lo cual, no hace falta ni idea que mire. Y ahora, cuando voy a fa, sé que es el meñique, con lo cual, mi mano derecha va a fa y el meñique. Vale. Yo creo que ya estamos en disposición de tocar la canción entera. Y esto, lo bonito de la música, es que hay miles de arreglos. Es decir, no tiene fin. Desde esto, que es lo más sencillo, con una sola mano, empezamos a complicarlo con un bajo, podemos hacer las octavas, podemos empezar a hacer también ritmo. Con el pedal, mira. Cada vez podemos complicarlo más, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros damos las herramientas y cada uno va practicando. Esto es como el gimnasio, también. O sea, si no practicas, no sale. Entonces, básicamente, podéis probar hacer esta versión, que es muy sencillita, que sería hacer como dos toques. ¿Vale? Lo único que hemos hecho, y suena bastante mejor, es dar dos toques. ¿Vale? Que no salen dos toques, no pasa nada. Solo un toque. Tranquilos. Eso lo hemos dejado para que luego vosotros, en vuestra casa, practiquéis después de este web. Y además, es que podéis practicar, vosotros hacéis un acorde y un familiar vuestro, quien sea, puede hacer el bajo, como hemos hecho nosotros, que de hecho, estamos cruzados así. No pasa nada, pero es que es lo bonito, ¿no? Poder tocar. Y una cosa, sobre todo, si podéis interpretar el piano con más gente, estudiar, que decimos no es estudiar, es jugar. En todos los idiomas hablan de play piano, en alemán, en todos. Y en España decimos tocar. Podemos pensar que es jugar con el piano. Sí. Así que, chicos, ya tenéis la canción, es cuestión de que os la corréis un poquito, pero habéis visto que tocar Let It Be, que es una gran canción, es más fácil de lo que parece. Y queda otra cosa, que es que con esta canción podéis, bueno, con estos acordes, lo que hemos comentado antes, podéis tocar miles de canciones más. Os lo podemos contar más adelante, prisa. Lo vamos a contar ahora. Pero ya verás. More, pues esto ya está. Bueno, está, está, tenemos que tocarla entera. A ver, por supuesto, hemos aprendido cómo es la letra, con sus dos partes, y cómo es el estribillo, con sus dos partes. Ahora solo hay que unirlo. Vamos a juntarla y vamos a cantarla. Y amigos, que sepáis que cantamos como un coyote al que la han pisado al rabo, pero aún así nos hemos cambiado de sitio justo porque... A pasarlo bien. Así que esta es la interpretación... Claro, esto es para pasarlo bien, que no se nos olvide. Esta es la interpretación sencilla para que podáis tocar Let It Be muy facilita. Así que... Muy sencilla. Maestro, vamos allá. Cogemos el tono... Venga, va, ya, venga. When I find myself in times of trouble, my new Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. Y esa es la canción, amigos. Hombre, sé que lo hacen mejor los Peter. Los otros lo puedes hacer. No, 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 no.